Los colombianos nos sentimos inseguros en las calles. Estamos viendo cómo el robo, la extorsión y otros delitos crecen y amenazan nuestra calidad de vida. Ha llegado el momento de actuar. Quiero ser el presidente que le devuelva la seguridad a los colombianos, la confianza en las instituciones. Y nos vamos a comprometer en mejorar el pie de fuerza, en tener mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado, en darle a los ciudadanos la denuncia electrónica para enfrentar al criminal y llevarlo ante la justicia, con una justicia eficaz que sancione, que todos digamos el que la hace la paga. El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía. Duque es la esperanza en este tiempo. Duque es el que es. Centro Democrático.